Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía y con tu filosofía Mi cabeza no va a decir ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, ay, no cerres tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, con tremenda loca Vamos todos ¿Cómo suena? Bienvenidos a nuestra ciudad Cuéntenos un poco antes de hablar de lo que hacen ¿Cómo fueron recibidos en Carlos Casares? Realmente y Carlos Casares nos han tratado muy bien Sentimos un gran apoyo La gente nos recibió muy buena onda realmente La verdad que la gente de Casares tiene muy buena onda Ya es la cuarta vez que venimos a la ciudad Y todas las veces que venimos nos recibieron muy muy bien Nos trataron de la mejor manera Y la verdad que le agradecemos mucho Esa buena actitud No es la primera vez que vienen Lo decían ¿Por qué creen que lo siguen llamando? ¿Qué creen que tienen ustedes que por eso lo siguen llamando? Y no sé Les gustará, les gusta la banda Creo que nos conocieron por un grupo de amigos de Lingol Un grupo de un colegio Bueno, les mostraron los temas A los chicos les gustaron Empezaron a difundir acá en Casares Nos llevaron a su egreso Y bueno, ahí se empezó a difundir la banda Y la verdad que recibimos un apoyo muy grande de las tres estaciones Que los partidos de la visa se comienza Que recibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su vestida pintada No usa su gorra Ni zapatilla desatada Que viste elegante Todos lo ven Como dicen Enciendo su rolex Ese pibio anda bien Vamos todos juntos Un, dos, tres Pibio de cantina ¿De qué te la das? Si sos con la llama Barroche y dragán Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale, bochil Sácanos a pasear Pibio de cantina Que andas con la púpe Lentes, escurros Ay, cómo te ves Anillos de oro Cadena también Ya no sos el mismo Déjate de joder ¡Y se va! Para la gente que no los conoce Contanos un poco Qué es lo que ustedes hacen Y nosotros estamos Desde marzo del año pasado La banda se formó Al principio eran ellos Yo no estaba Y realmente estoy muy contenta De haber conocido a los chicos Ya son mis amigos Soy un chico más Y lo que hacemos es cumbia pop Somos una banda Linkeño platense Durante este año Estuvimos tocando mucho Allá en La Plata Porque todos Estudiamos allá Y ahora bueno Seguimos de gira Contentos ¿Cómo es eso De intercalar La música El estudio ¿Cómo se organizan? Y es medio complicado A veces Tratamos de organizar Un ensayo O dos ensayos En la semana Tenemos que ir A una sala En La Plata Porque tenemos Todo el departamento Y es imposible ensayar Imaginate el vecino Si nos podemos ensayar todos Así que alquilamos Salas de ensayo Pagamos con nuestra plata Y bueno Y vamos Y ensayamos Dos horas por día Dos veces a la semana Hoy te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Y al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me traje los recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando estaba cerca Te miré a los ojos Y te dije Lo que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Mi amor Por vos Yo siento solo el cinco amor Mujer Agarra mi mano Mujer Yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor No tengo miedo Porque los dos Nos queremos Y sin querer Me enamoré Me ilusioné Ese corazón Me romperé Me cuidaré Me protegeré Y amor Y amor Te quiero Mujer Agarra mi mano Mujer Mujer